Esto no habría sucedido si no hubiese sido por esto. Me ha resultado imposible llevar la pesada carga de la responsabilidad y cumplir con mis deberes como rey como desearía hacerlo, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. Y todo fue por lo que pasó al otro lado del mundo, aquí en Baltimore, dos historias épicas de amor real unidas por una historia que se desvanece para acabar enterrada en los barrios. El problema en 1936, cuando el rey quiso casarse con la señorita Simpson, fue el hecho de que él era el líder de la iglesia anglicana, la cual no reconocía nuevos matrimonios de los divorciados. Era consciente de que la toma del juramento de coronación le habría impedido casarse con ella, porque tendría que jurar a defender las tradiciones de aquella iglesia que prohibía la unión entre personas divorciadas. Es decir, la señorita Simpson no era inapta por ser estadounidense, sino porque tenía dos exmaridos viviendo, y eso es lo que el gobierno británico no aceptaría, y tampoco los gobiernos coloniales de Canadá, India, Australia y Nueva Zelanda, y varios otros países del imperio, todos los cuales debían ser consultados al respecto. Estamos enfrente de la casa de Wallis Warfield, donde has abierto este maravilloso museo en su honor. ¿Qué es lo que más te frustra de la mayoría de los lugareños y de la gente en general cuando hablan de la duquesa de Windsor? No tienen ni idea. El rey Eduardo VIII renunció al trono para casarse con esa mujer. Fue una gran noticia en aquel momento. Todos los periódicos hablaban de ello. No hubo un día que sus caras no aparecieran en la prensa. Ella era la mujer mejor vestida del mundo. Eran iconos de la moda que iban a todas partes, conociendo a todos los famosos del mundo. Llevaban una vida fascinante. Pero la gente en Baltimore aún no se da cuenta de quién era ella. Simplemente no lo saben. Me cuesta creerlo. Además de hacer que el rey de Inglaterra cediera su trono por ella, ¿por qué otra cosa es conocida Wallis, la duquesa de Windsor? Se la conoce como un icono de la moda del siglo XX. Y con razón. Tenía un estilo muy suyo. Patrocinó a los mejores diseñadores de la época. Esta muestra aquí se llama el traje de monos. Un vestido que llevo solo una vez. Fue diseñado por Givenchy solo para ella. Está hecho de organza de seda y bordado a mano con un motivo de monos. Cada uno de ellos toca un instrumento distinto. Una alusión a un estilo de las porcelanas alemanas. El cual, sospecho, ella ya había visto. Ya sea en la colección del duque o en una de las casas en las que estaban. Este traje fue hecho a medida para ella y no hay otro igual. Nos llegó a través de uno de sus amigos y familiares en las afueras de Baltimore y lo entregamos directamente al museo. También tenemos una foto maravillosa de ella con el vestido, hecha por un fotógrafo local, por lo que también existe un gran lazo entre la ciudad de Baltimore y esta prenda. ¿Qué te parece el hecho de que la mayoría de la gente en este barrio, y mucho menos en esta ciudad, ni siquiera saben quién era ella? No saben ni quién era ni dónde vivía, pero luego escucho historias de que vivía en todas partes, lo cual no es cierto. Había lugares muy concretos donde habitaba. La calle Beetle era uno de ellos, a una cuadra de donde estamos. La única razón por la que abrimos este museo fue para restaurar la casa y recaudar dinero para fines benéficos. La mayoría de la gente en esta calle, con la excepción de un par de inquilinos que no conozco, lo saben. Saben dónde vivía, saben todo sobre ella. Parece que el duque también renunció a su fortuna por ella con todos estos hermosos vestidos de diseñador. Creo que él apoyaba mucho su pasión por la moda, un tema en el que él mismo tenía un gran interés. Así que hacían un esfuerzo por coordinar sus atuendos cuando aparecían juntos. Se percibe en las fotos que él prestaba tanta atención a su ropa como ella a la suya propia. De hecho, en nuestra colección, tenemos diseños de Christian Dior que se harían exclusivamente para ella. Lo que confirma su estatus es el hecho de haber recibido varias muestras, pudiendo decidir exactamente cómo quería que se hicieran sus vestidos. Me imagino que es maravilloso poder ponerte ropa de alta costura durante toda tu vida. De repente me siento muy mal vestido. Se la ve muy esbelta. Veo su cintura y me pregunto, ¿qué talla es, la 27? Es más bien la 25, mucho más delgada que la mujer promedio de hoy. Seguía un régimen muy estricto. Eso explica cómo se podía permitir estos trajes, gastando poco en comida. ¿Se pondría esto para una gala o una fiesta? Para algún tipo de evento, sin duda. Al ser un vestido bastante formal, que además vino acompañado por un imponente collar. De ahí la formalidad. Este vestido de Christian Dior es mucho más típico de lo que ella se pondría como su ropa de día a día por la ciudad. Y sin embargo, aún está hecho solo para ella hasta el último detalle. Es algo que pudimos adquirir y que muestra su estilo más informal, versus lo que usaría en ocasiones especiales. ¿Cómo consiguió el museo estas piezas? Fueron entregados por un amigo y un pariente lejano en los años 60, mientras que las demás piezas fueron donadas cuando tuvo lugar la venta de célebes. Debido a la importancia de Wally Simpson para Baltimore, los donantes consideraron importante que pudiéramos estrenar su ropa como una manera de mostrar su historia, una vez casada con el duque. Toda la publicidad reciente debida al discurso del rey y la boda real, la ha devuelto a la luz. Recibió mucha atención cuando, después de su muerte, sus joyas generaron unos 50 millones de dólares en una subasta en Ginebra. Luego, en otoño, en un evento en Londres, sus joyas recaudaron una cantidad récord de dinero. Solo una pieza de su brazalete de onyx y diamantes pantera ha sido copiada por todas partes y recaudó más de 7 millones de dólares. ¿Tienen programas o exhibiciones sobre ella de forma intermitente? Hemos tenido una exposición donde destacamos su moda e incorporamos préstamos de otras colecciones. Fue una exposición considerable. Acabamos de realizar un evento con una autora británica que escribió un libro sobre ella, en el que desvelamos parte de su ropa ante el gran público. Ha recibido insultos de todo tipo, incluyendo una sensación prevalente en la sociedad británica en 1936, y puede que incluso hoy, de que ella era prácticamente una prostituta de la esquina salida de Baltimore. Esto, por supuesto, era 100% falso, y tanto ella como la señora Merriman, su tía, estaban muy molestas por aquella percepción tan equivocada de su familia, dado que los Warfield podían rastrear su ascendencia hasta Inglaterra. Y de hecho provienen de Warfield, en Berkshire, no muy lejos de Windsor. Fueron una de las primeras familias fundadoras y constructoras del imperio. Su linaje se remonta al conde de Devon y hasta Eduardo I, e incluso más allá. Eduardo VIII también descendió de ellos, por lo que resulta curioso ver esos vínculos con los Wyatt y varios otros. Es asombroso considerarla descendiente del segundo conde de Dublín, ya que fue el fundador de la guardia nocturna creada por Eduardo III. Y luego está la capilla de San Jorge, donde asistió al funeral de su marido y donde posteriormente se celebró su propio funeral. Definitivamente nació en el clan Warfield en Baltimore, pero una vez que sus padres murieron, sus circunstancias, también financieras, de repente cambiaron. Creo que ella siempre se arrepintió de ello y quería una historia distinta. Al observar quién era la señorita Simpson al casarse con un miembro de la familia real, un duque, Astor Forbes ciertamente pensó que su ascendencia era bastante mejor que la de la joven duquesa de Kent y la duquesa de Gloucester, ambas duquesas reales, quienes se casaron en los años 60 y 70 con miembros de la familia y probablemente de una clase más alta, si se quiere, que los Jerome, que dieron a Lady Randolph Churchill, los Kelly, que dieron a la princesa Grace de Mónaco, y los Bouvier, que dieron a Jackie Kennedy. Sería justo decir que los Warfield eran la familia más respetada de las tres. Esto no quiere decir que las demás no eran respetadas, pero la suya se consideraba la mejor. Monte Vernon es la zona más chic de Baltimore. Allí están los maravillosos hoteles y las lujosas casas. En 1914 era la calle de los teatros y hermosas residencias. En el extremo norte del barrio hubo una estación de trenes, en el extremo sur, las preciosas plazas, luego un monumento a George Washington, un entorno encantador diseñado por Robert Mills. Las casas de los famosos de la ciudad estaban allí. La plaza del Monte Vernon en aquel momento era el centro de la riqueza de Baltimore. Cualquiera que fuera alguien, sea con dinero o metido en la política, vivía cerca de la plaza y sus alrededores. Los barrios industriales están lejos. Monte Vernon es un poco remoto. Les son ajenos los silbatos de vapor, el ruido de las fábricas y del puerto. Es un lugar muy tranquilo donde se escuchan los cascos de caballos sobre los adoquines. Personajes como, por ejemplo, el presidente Wilson, Teddy Roosevelt, William Halbert Tuff, H. L. Mencken, William Jennings Bryan, Elahu Root, Elahu Root, la familia Garrett, la familia Hatton, Todos aquellos que fueron alguien importante en aquella época frecuentaban la plaza del Monte Vernon y sus eventos que se organizaban en las casas privadas. Todos los Marburg viven cerca de la plaza, así como hace tiempo mi abuelo, el alcalde James H. Preston. Impecablemente limpio, muy bien cuidado, el latón de las puertas lustrado y las ventanas brillando. Todo un lugar en Baltimore. El lugar donde iban los fotógrafos de postales para sacar fotos bonitas. Si querías algo más discreto o tal vez eras viuda y no te daba para adquirir una gran casa de cuatro pisos, el barrio tenía unas viviendas secundarias maravillosas, muy apropiadas. En 1914, los edificios de apartamentos estaban ganando fuerza. He oído que hubo algunos que alquilaban sus habitaciones a los franceses, pero los arquitectos apostaban por apartamentos propios de siete u ocho habitaciones que eran solo para ir en invierno. En verano te ibas a tu casa de verano, cubriendo los muebles con sábanas blancas y volvías en septiembre cuando no hacía tanto calor. Las personas que tuvieran alguna procedencia económica tendrían casas en la plaza del Monte Vernon, ya sea en Monument o Charles Street o en alguna zona inmediata. Holmes, la familia Garrett, la familia Hutton, mi abuelo, el alcalde Preston, no creo que haya ningún expresidente que viviera allí, pero todas las personas adineradas tenían sus casas en el área, más que en cualquier otra parte de Baltimore. Las calles Beedle y Preston, en el norte del barrio, eran donde estaba la vida social, solo que las casas no eran tan grandes como las que daban al monumento en la plaza o los que estaban en las calles San Paul y Charles. Estamos aquí en la calle Beedle número 200, el hogar de Wallis Warfield, donde una niña creció hasta convertirse en la famosa señora Simpson, la misma mujer por la que un rey renunció a su trono. ¿Te lo puedes creer? Por fuera parece muy normal. Es una puerta sencilla, sin ninguna placa histórica que conmemore su lugar de nacimiento o dónde vivió. Tienes toda la razón. De hecho, ha sido renovada una y otra vez, como los apartamentos. Acaban de terminar hace poco. ¿Quieres echar un vistazo? Claro, vamos dentro. El piso está totalmente vacío. Así es, ha sido renovado varias veces, pero durante la crisis de la abdicación del año 36, los dueños de la casa hacían visitas guiadas aquí mismo. La gente hasta se sentaba en la bañera para tomar unas fotos de recuerdo. Su baño le espera a Su Majestad. Cuando Wallis llegó a Oldfields, su tío la llevó a la escuela. Su intención para ella era tener un lugar donde estar y donde ser cuidada. Tanto para estar cerca de la familia como para aprender ciertos modales y la etiqueta, pero también para cursar el alemán y las ciencias que se ofrecían por aquel entonces. Era simplemente un lugar de refugio para ella. Alice y Wallis Warfield estaban en la misma clase en Oldfields, aunque Wallis no podía darse el lujo de hacer su debut ni estaba patrocinada como se debía. Asistió al debut de Alice, mi tía Alice Preston Carrington, en 1914. Oldfields tenía reputación en aquel entonces de ser una escuela privada y un santuario para las niñas que venían a educarse y aprender los modales. Pero ni siquiera existían diplomas. Venías a recibir una educación adecuada y clases de etiqueta. Éramos una escuela de acabado. Cuando el tío de Wallis la envió a Oldfields, su intención es que ella viniera a esta escuela para recibir una educación adecuada y que tuviera la capacidad de aprender modales y estar preparada para la sociedad. Tener este componente final para frecuentar el mundo. Además de modales encantadores y reputación pulida, adquirió la experiencia de cómo comportarse en sociedad. Fue presentada en el viaje de solteros de Baltimore. No sé qué año fue. Tanto yo como mi hija pasamos por lo mismo, pero en su época esto tenía un gran significado. Servía para buscar un marido. Ese era el objetivo. Fuiste presentada a la sociedad, encontraba a su marido. Sigue siendo una tradición en Baltimore, pero lo era mucho más en su época. Aunque ahora tiene menos valor, la tradición sigue viva entre mucha gente de Baltimore. Hoy día Wallis sería considerada una chica un poco mala. Era traviesa y le gustaba causar polémica entre sus amigas. Ella sería la típica chica fumándose un cigarrillo en la escalera de incendios, la que iba a los bailes y trataba de robar novios a sus amigas. He oído historias acerca de cómo ella estaría en esas fiestas haciéndose amiga de todos los chicos para llamar su atención y tal vez luego hablar mal de sus amigas para alejar a los chicos de ellas. Este es el Club Maryland. Ha sido el bastión de la sociedad masculina aquí en Baltimore. Mi abuelo, James H. Preston, fue el alcalde de Baltimore de 1911 a 1919. Fue el principal responsable de la modernización de la ciudad de Baltimore. Wallis y Mary, la hermana de Alice, eran muy cercanas y Mary era probablemente seis años menor que Wallis y Allison. Y Wallis tenía mucha envidia de la alta sociedad de Baltimore. Tenía muchas ganas de estar allí, pero estaba un poco expulsada porque no tenía el dinero o el patrocinio. De todos modos, había convencido a Mary para que fuera al Club Maryland, que era un club masculino y montara una escena. Era su manera de vengarse. Lo planearon durante varias semanas, según tengo entendido. y la historia me la contó mi tía Alice. Aquí es donde Wallis Warfield Simpson causó muchos problemas por disfrazarse de hombre. ¿Disfrazarse de hombre para qué? Verás, es un club solo para hombres y ella sabía que para entrar tenía que pasar por hombre. ¿Todo esto para poder entrar? Así es, convenció a la hija del alcalde para que se disfrazara con ella. Las dos fueron descubiertas y expulsadas. No sé por qué Mary habría aceptado esto. Claro que no lo hizo voluntariamente. Creo que Wallis de alguna manera la convenció. No sé el contexto de cómo sucedió eso, pero sí sé que entraron allí. Fueron al bar, bueno, primero a la puerta del club, y lograron convencer al portero. Por cierto, todo esto salió después en los periódicos. En fin, llegan a la parte trasera del club. Es donde estaba el bar en aquel entonces. Su camuflaje fue lo suficientemente bueno como para que las atendieran en el bar. Poco después, el camarero se dio cuenta del engaño y les obligó a salir. Al día siguiente, en la prensa se leía la hija y amiga del alcalde quedan expuestas en el club Maryland. Escándalo. Es decir, poco. Era muy atrevida. Sin duda. El mismo valor que necesitaría más adelante para acercarse al rey. Y por poco provocar una crisis constitucional. Exactamente. Baltimore es una ciudad donde admiramos los linajes y a principios del siglo XX la columna social en The Sun y el American se leían con la misma intensidad que las columnas de noticias. Por supuesto, al día siguiente, creo que esto sucedió un sábado o quizás un domingo o lunes, en el titular del American ponía la hija y amiga del alcalde quedan expuestas en la puerta del club Maryland. Costa decir que fue una gran vergüenza para la familia. Incluso los que no estaban en el círculo social leían sobre la señora fulana de tal y quién estaba tomando el té y quién se fue al Bar Harbor y quién a Florida. De este caso, se habló mucho en los periódicos de Baltimore. En Maryland tienes que tener mucho cuidado con lo que dices sobre otra gente porque podrías estar relacionado con ellos y a menudo es el caso. Nadie sabía en aquel momento quién era Wallis Warfield, ya que su nombre aún no significaba nada, pero era vergonzoso igualmente. He trabajado en periódicos durante casi 40 años y recuerdo a los grandes editores de la sociedad de la época e incluso a mis propios padres leyendo las notas sociales. Las respetamos. Incluso si no eras de esa clase, de alguna manera sabías quiénes eran esas personas y te alejabas de ellas. Esta iglesia es muy importante. Se llama la del Cristo y es el lugar de su primer matrimonio que acabó en un divorcio. Era una iglesia episcopal y el centro de la sociedad, pero ya no tanto. Ha cambiado junto con el vecindario. Aquí en Maryland ella era definitivamente una Warfield y estaba orgullosa de ello, de ser una Warfield. Cuando se divorció de sus dos maridos, su larga familia lo vio con malos ojos, ya que era una práctica poco común e inaceptable. La verdadera historia es interesante y se puede tener una discusión interminable sobre cuáles fueron sus intenciones con el rey y viceversa. No me equivocaría al decir que él no quería ser rey, mientras que ella estaba fascinada por él y halagada por todo el asunto. Eran dos personas que buscaban escapar y eso es más o menos lo que pasó. Estaba muy triste, quería tener una vida sofisticada y elegante al lado del príncipe, pero con la abdicación que se fue de las manos ya no pudo disfrutar de la oscuridad y la diversión. hasta la abdicación fue todo una fiesta de amor y disfrute para ellos, o al menos parecía serlo. No creo que ella reflexionara bien sobre lo que iba a pasar, como lo hace la gente de hoy en día. Simplemente quería un cierto estilo de vida que sentía que le habían negado cuando era niña e iba a conseguirlo contra viento y marea. Después de eso, debe de haber sido muy difícil para ella mientras que él permanece obsesionado con ella hasta el día de su muerte. Su secretaria suiza me habló de lo maravilloso que era verla bajar por la escalera cuando el duque iba en ascensor o cuando él estaba sentado en la puerta esperando para acompañarla hasta la casa. Pensé, en teoría suena maravilloso, pero en práctica es espantoso. Quiero decir, si quieres un Spaniel, cómprate uno, no te cases con él. Tener a alguien siguiéndote y él siempre estaba inseguro pensando que ella lo iba a dejar y temía que algo terrible pudiera suceder. Habría sido terrible si ella muriera antes que él desde su punto de vista. En fin, fue igual de terrible lo que le pasó a ella más tarde al sobrevivirle 14 años. Wallis en realidad siguió una tradición de casarse bien. Las nietas de Charles C. Carrollton cruzaron mares y se casaron con miembros de las mejores familias de Inglaterra. Y luego llega Betsy Patterson y se casa con el hermano de Napoleón. Algunos en la familia real dan entrevistas ahora, pero ciertamente no fue el caso antes. No encontrarás entrevistas con la reina madre ni tampoco con Jorge VI, ni con nadie de aquella generación. Simplemente no las daban. Pero los Windsor, porque hasta cierto punto estaban abandonados y porque estaban aquí en los Estados Unidos, dieron entrevistas, hablaron con Ed Morrow, aparecieron en su película La historia del rey. Estaban muy interesados en transmitir su punto de vista a los medios. En ese sentido, también fueron creadores de tendencias y se adelantaron a su tiempo. Supongo que el estilo de la señora Simpson como duquesa de Windsor es bastante divertido. Mucho se mencionó en el momento de la reciente boda real, donde algunos de los trajes de Kate Middleton estaban inspirados en la duquesa de Windsor. En todos los sentidos, durante los últimos dos años ha pasado a primer plano en la conciencia social y por eso se ha convertido de nuevo en una especie de icono de estilo y una persona cuya posición, circunstancias, lugar en la historia y motivos han sido reexaminados en gran parte a su favor. Aunque no lo vemos todos los días, es algo que a través de nuestra programación podemos sacar a la luz y compartir con el público y, por supuesto, poner a disposición si hay solicitudes. Yo diría que el vestido de mono, junto con algunas otras cosas de la colección, son los objetos más solicitados. Creo que el año pasado he estrenado el vestido de mono como unas diez veces, por lo que es un objeto conocido y muy icónico de nuestra colección. ¿Y qué pasa con los monos? ¿Por qué monos? Podría ser en referencia a las bandas de monos de porcelanas alemanas con las que probablemente ella estaba familiarizada y era algo que la haría destacar. Era su manera de llamar la atención y hacer que todos le preguntaran ¿por qué monos? ¿Qué quieren decir? Se le daba muy bien llamar la atención con su ropa. Aparte, fue algo divertido y gracioso. En el siglo XX había bandas de ranas, pero en el siglo XVIII y XIX eran bandas de monos y cada mono tocaba un instrumento diferente. Cada uno de los monos en este traje toca un instrumento distinto. Uno en la zampoña, uno con castañuelas, y hay uno que tamborilea. Cada mono tiene una expresión algo diferente y lo que admiro del sentido del estilo de la duquesa es que era un estilo muy clásico en el sentido de que era una confección muy meticulosa. Ropa muy ajustada, pero siempre con un poco de fantasía. Cuanto más mira su ropa, se ve que, aunque las líneas son muy estilizadas y la confección es meticulosa, las telas son muy elegantes y sencillas, siempre hay este toque que la haría memorable. Cuando conoció al duque y se presentó en la corte, vino vestida de lila y verde, colores poco típicos para una mujer en la corte en aquella época. pero ella lo hacía para llamar la atención. Entonces ella sabía cómo hacer que su ropa destaque y eso fue incluso antes de estar con el duque. Cuando ves sus antiguas fotos ya tenía un tremendo sentido del estilo y sabía cómo lucir bien. ¿Crees que su éxito en el mundo de la moda fue también porque eran una especie de... Aunque no eran rey y reina, acabaron convirtiéndose en rey y reina de la sociedad. Supongo que tuvo una gran responsabilidad de estar a la altura, ¿no crees? Por supuesto que sí. E hicieron una enorme cantidad de apariciones públicas, por lo que esta no era una vida privada. Esta no era una vida en la que uno podía llevar la ropa que quisiera. Era una vida donde la gente te sigue y se fija en ti. Creo que ella estaba bajo un escrutinio aún mayor porque no era miembro de la realeza por definición. Siempre prestaba gran atención al más mínimo detalle de su apariencia. Sus peinados estaban diseñados, le llegaban bocetos con antelación, pero el duque era igual y el atuendo de ambos era digno de la realeza. ¿Crees que ella realmente pudo haber estado compitiendo con sus suegros? Tenía mucho más estilo que cualquiera de los miembros de la realeza en aquella época. Estaba por delante de ellos, pero también tenía la libertad de patrocinar a los diseñadores que quisiera. ¿Las marcas de ropa copiaban sus vestidos? No sabría cuál marca en concreto, pero seguro que en los años 60, de cuando data el vestido, se veían monos estampados. Las mejores modas siempre copian. Siempre se copia, aunque entonces quizás no tanto como ahora. Supongo que muchas mujeres copiaron su estilo. Y tanto. Apareció a menudo en Vogue y fue fotografiada extensamente. En ese sentido, se parece mucho a Kate Middleton cuando hizo su gira por los Estados Unidos. La gente quería saber qué vestía Wallis. ¿Y por qué? Por su estatus de celebrity, por el escándalo de la abdicación, pero también porque ella, en su propio derecho, fue una inspiración para las mujeres. Mi tía Cora siempre usaba esmalte de uñas Windsor, que lleva el nombre de la duquesa de Windsor. Era un hermoso tono rosa polvoriento. Cuando ella promocionaba un producto, la gente no se quedaba indiferente. La señora Simpson siempre fue muy divertida, aguda y le gustaban los chistes. Recuerdo a Lady Diana Cooper diciendo que la habitación se animaba al verla entrar. Sacaba lo mejor de la gente. Creo que tenía ese sentido natural del humor donde siempre sabía qué decir o cómo contar una historia graciosa. Por supuesto, es bien conocida su famosa frase «Uno nunca puede ser demasiado rico o demasiado delgado». Me gustó la historia que contó una vez cuando ya era mayor. Si no tienes nada bueno que decir sobre alguien, di que baila bien. Así que ella bailaba muy bien. Lo que es interesante acerca de la señora Simpson son las cosas que la gente ha dicho sobre ella en el momento de la abdicación, durante su vida y lo peor de todo, después de su muerte. Por supuesto, si te involucras en un gran drama como la abdicación, se dirán las cosas más espantosas sobre ti. La han acusado de posiblemente ser un hombre, lo cual es un disparate total, como sabe de inmediato cualquiera que la cuidó. Dicen que era una simpatizante de los nazis, lo que tampoco creo. Dicen que ella era la amante de Ribbentrop y no sé quién más. Aún más disparates. No hay trapo sucio que no le echasen a la duquesa de Windsor para tratar de hacerla parecer indigna y de mala fama. Incluso funcionarios bastante serios y sensatos que trabajaban para el gobierno británico podían hablar de un supuesto dossier de China y como ella recurrió a todo tipo de prácticas sexuales para enamorar al rey en Shanghái. No hay ni la más mínima prueba que respalde ninguna de estas acusaciones, pero siempre se quedarán porque el barro se le pega a uno que se vio involucrado en una gran crisis, en un gran drama como la abdicación. Así que puede que estos mitos nunca desaparezcan por completo. Y es una lástima, ya que ella ahora es un signo de aquellos tiempos para la gente que se interesa por este tipo de figuras, como la duquesa de Windsor. En general, buscan suciedad. Quizás ni siquiera les importe si es verdad o no, lo cual creo que es una gran vergüenza. Una de las cosas más interesantes de Scott en la que nadie pensará son todos los recuerdos de la coronación, todos estos libros escritos sobre ella y todos estos recortes de periódicos. una cosa, en este CD están los archivos del FBI sobre el duque y la duquesa. ¡Guau! Hay acusaciones de simpatizar con los nazis. Hay cuatro cartas escritas a mano a J. Edgar Hoover. Dos son anónimas, dos tienen remitente. Lo que nunca escuchas sobre las cartas es que parecen escritas por alguien neurótico, estando llenas de errores gramaticales. Obviamente, las escribió alguien muy poco listo, acusándola de ser espía nazi y que fuese arrestada. uno que es solo neurótico. Y sus expresiones, la gramática es terrible. Obviamente, es un idiota que escribió en estas letras a J. Edgar Hoover acusándola y él de ser espías nazis y deberían ser arrestados. Me pregunto si les guardaron un expediente para la protección del duque y la duquesa de Windsor en caso de que les pasara algo cuando visitaran el país. Es curioso. J. Edgar Hoover recibió respuesta a dos cartas con remitente. De hecho, dijeron, gracias por su carta. No hubo seguimiento de nada. La única otra cosa en el expediente es el hecho de que para la seguridad de las Bahamas durante la Segunda Guerra Mundial, el rey Eduardo VIII se convirtió en duque de Windsor y su hermano Jorge VI fue puesto a cargo de las Bahamas como gobernador general y fue concedido por el FBI una visita en Cuántico. ¿Como gobernador de las Bahamas? Sí. ¿Cómo conseguiste todas estas cosas? Todo fue supervisado por el FBI y el servicio secreto, y obtuve todo el material. Como son periódicos muy raros y son auténticos. Algunos los encontré en subastas, algunos fueron donaciones. Son muy interesantes de leer. Todo este material es increíble. miren, en este dice rey decide casarse, el rey decide casarse con Wally y se casó. así fue. Así fue. La pregunta que cabe hacerse es ¿qué habría ocurrido si no hubiese pasado por Francia? Si ella se quedara, ¿lo habría persuadido para que no abdicara? Lo que bien podría haber hecho. Ella siempre pensó que él era un hombre que había tenido varias amantes y novias en el pasado y que su estrella se apagará y llegará a un punto en el que volvería al amable señor Simpson con algunas joyas en su haber. Creo que el señor Simpson no estaba tan convencido de que eso fuera posible. Pero es interesante pensar que nunca pensó que llegaría mucho más lejos. Si hubiera permanecido como rey, algunos sugieren que podría haberse salido con la suya casándose con ella en una fecha posterior. No estoy tan seguro debido al juramento y varias otras cosas. Creo que presentaron un caso muy sólido contra aquel matrimonio, pero tal vez si se hubiera establecido como rey por unos años más, tal vez se hubiera casado discretamente con ella, como lo han hecho otros reyes en la historia, sobre todo en el extranjero. Podría haberse salido con la suya, pero este es uno de los grandes easy de la historia. Creo que al final todo salió bien, salvo quizás por los propios Windsor. No estoy seguro de si la vida que llevaron más tarde les habría hecho especialmente felices. Es un buen consejo para los jóvenes que si tienen que elegir entre el deber y la felicidad que elijan el deber porque a la larga siempre te hace más feliz. Ellos hicieron lo contrario. Ella inspiraba un respeto similar, creo que tal vez comparable con el de Jacqueline Kennedy, pero no se dijo nada en su contra. Su aparición en una fiesta aseguraba una gran asistencia. Había que ver lo que llevaba puesto. Le copiaban el lápiz labial y el esmalte de uñas. Tuve mucha suerte de ir a la casa de la duquesa de Windsor en 1972, poco antes de su muerte para ver a su secretario privado. De alguna manera se enredó en esta historia y quedó fascinado por ambos, ya que estaba muy interesado, había leído sus memorias y demás. Poco después, el duque murió y la duquesa enfermó y nadie sabía muy bien qué estaba pasando. Todo siguió una espiral muy triste. recuerdo en esos años haber estado hablando con secretarias privadas y escuchando varias historias contradictorias sobre lo que estaba sucediendo. Luego, unos años más tarde, la secretaria personal de la duquesa, una chica suiza, un poco mayor que yo, me dijo que realmente debería escribir su historia y que ella me ayudaría. La historia trataba sobre todo lo que pasó a la duquesa después de la muerte del duque, cuando cayó en manos de su abogado, pero también para volver a ver quién era la duquesa, cómo era realmente y qué estaba haciendo. ¿Quién es realmente la mujer que robó el corazón del rey? ¿Era una víctima o una villana? Creo que al final fue la víctima. Los últimos meses fueron muy interesantes, ya que el libro salió en Londres el pasado mes de abril, así que he podido hablar de ella ante un público que en general ha sido bastante antipático hacia ella. Ahora han podido verla bajo un foco diferente, lo cual ha sido muy grato y creo que es justo y correcto. Si buscas un villano, lamentablemente es él, no ella. Creo que, ciertamente, podríamos llamarla cazafortunas o que, a nivel social, puso sus miras muy altas. por supuesto, los reyes y reinas de Inglaterra han sido tradicionalmente enterrados en la abadía de Westminster y en otros varios lugares. Desde que Jorge III erigió la bóveda real en la capilla de San Jorge, es allí donde descansan los monarcas. Hay once reyes en la capilla de San Jorge, incluido el rey Jorge V de Hangover, que era primo de la reina Victoria. La misma reina Victoria construyó un motilium en Frogmore, que se encuentra en los terrenos del castillo. Eduardo VIII, duque de Windsor, no sabía dónde iba a ser enterrado. Contempló un lugar en Francia y creo no equivocarme al decir que Jaime II está enterrado en Francia y por eso lo consideraba. Pero en un momento dado decidió comprar un terreno en Baltimore, en el cementerio Greenmount. consiguió que su amigo Clarence Miles le ayudara a comprar esta parcela y esa iba a ser la otra alternativa. En realidad, ya en 1961 se supo que sería enterrado en Frogmore, donde en 1928 había sido un cementerio privado de la familia real, que es donde fue enterrado su hermano, el duque de Kent, y en 1968 asistió al entierro de la princesa Marina. Esto cristalizó en gran medida su deseo de ser enterrado allí. Pero, por supuesto, había una estipulación muy importante. La duquesa de Windsor debía ser enterrada con él a su lado. Por mucho que se la considere la chica de Baltimore, su historia es la de éxito, un gran éxito. y creo que la gente sonrió un poco al verla llegar tan lejos porque sabían que hizo una apuesta muy arriesgada que al final dio fruto. y creo dané con un hombre que dané con una chica que dané con un frío de Wales que simplemente era una de la cárcel que era un hombre que estaba que dijo que le dije que la noche era un hombre ¡Gracias!